Y bueno, las autoridades de seguridad realizaron una requisa en el penal de Izalco, en Sonsonate. Además de esta requisa, ellos verificaron el bloqueo de la señal telefónica en la zona, la cual aún no había sido bloqueada en su totalidad. Hemos constatado con personal especializado, idóneo para este trabajo que sigue y las señales están saliendo del centro penal. Como parte de las nuevas medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo, las autoridades de la Policía Nacional Civil y de centros penales realizaron una requisa a los privados de libertad del penal de Izalco, en Sonsonate. Las primeras medidas que se han tomado dentro del marco de las actividades se inició con las requisas y se han encontrado una cierta cantidad de ilícitos entre estos celulares, chip y otros objetos ilegales dentro de los centros penales. Además de los ilícitos decomisados en la requisa, las autoridades verificaron el bloqueo de la señal en el centro penal, donde, a pesar de la disminución de la señal, aún se podían realizar llamadas. Efectivamente se ha encontrado que las operadoras se han reducido, pero igual las señales están saliendo al exterior y eso significa que las autoridades van a tomar las medidas pertinentes. Si bien las autoridades lamentan que no se haya cortado totalmente la señal en este centro penal, advierten que no se van a quedar con los brazos cruzados. Va a proceder a la ubicación de todas las radioemisoras o de las antenas que están en las proximidades y se va a proceder a la desconexión. Otras de las medidas aplicadas fueron implementadas en el centro penal de Izalco, tales como el asegurar y restringir el paso en los alrededores del penal, el patrullaje constante de la PNC en conjunto con la Fuerza Armada en los perímetros del centro penitenciario. Y ante esto, lo que se espera es que las órdenes que se emiten desde el interior de los centros penales comiencen a disminuir y, por ende, los niveles de violencia puedan bajar en el país. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Víctor Mengíbar.